Hola a todos, soy Mini Atzeus, profesional en cuidado de la salud complementaria y fundadora de la plataforma KeyOptima.com Y aquí nosotros estamos en una misión, ella se llama Victoria, mi hija, mira su camiseta, que tienen gatos Y ella es Hannah, desde Alemania Hola Y Ana está haciendo un trabajo de los ángeles para los gatos Es que ella estaba muy preocupada que vi muchos gatos pequeños, que no tiene casa, no tiene comida Nadie ayuda medicalmente ellos, entonces ella ha empezado a ayudar a estos gatos Ella puede solo tomar tres gatos en su casa y ahora hay muchos gatos que buscan casa Ahora estamos en un evento que empieza pronto, donde vamos a buscar dueños que quieren adoptar estos gatos Por favor, ella ha dicho que ella puede incluso pagar los gastos de veterinario para que tú lo coges Están bien, ella está ahí tanto, ella ha tomado estos gatos como sus gatos Entonces por favor, comparte ese video con quien piensas que pueden querer estos gatos Vamos a hacer otro video de los gatos también para que tú lo conoces Y por favor, contacta a ella directamente Yo ayudo, ella no habla mucho español, pero yo te ayudo si por favor puedes adoptar estos gatos Muchas, muchas gracias Muchas gracias Y veremos, por favor, pronto Hasta luego Hasta luego Chao Chao Chao